Hay que tratar de no meterse tanto en lo difícil que es ser consciente pero después también a la vez tener esa cierta inconsciencia de creer que lo vas a ganar sin analizar tanto punto por punto. Hay que tratar de no meterse tanto en lo difícil que es ser consciente pero después también a la vez tener esa cierta inconsciencia de creer que lo vas a ganar sin analizar tanto punto por punto. Hay que tratar de no meterse tanto en lo difícil que es ser consciente pero después también a la vez tener esa cierta inconsciencia de creer que lo vas a ganar sin analizar tanto punto por punto. La hora de glir bien porque lo vas a ganar. ¡Claro, eso lo vas a ganar! ¡Claro se ha ganado! ¡Claro! 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 Pero... ¡Suscríbete al canal!